Hola, ¿cómo les gusta? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Miradas desde otro lugar y aquí estamos junto a ustedes como todos los días y hoy tenemos un tema hermosísimo porque la realidad del país ayer, la cabeza a varios nos hizo como pum y la verdad el estrés es hoy fundamental, ¿cómo sacarlo? ¿Cómo poder combatirlo? Por eso estamos con especialistas con los que vamos a hablar del tema, saluda a mi compañera Alejandra, hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, bueno vamos a sacar el estrés hoy, hoy se va a hablar muy particular de sacarlo y lo vamos a contar también, le damos la bienvenida al licenciado Martín Cabrera, profesor de LIPES, investigador y psicólogo que nos va a estar hablando, ¿qué nos pasa en estas cabezas? ¿Cómo estás Martín? Muy bien, muy bien, gracias, muy bien. Bueno, una alegría tenerte, va a estar muchas veces, ya se lo anunció, se lo aclaré compartiendo otros programas, pero hoy estrés. Profesora de Zumba, Valeria, ¿cómo estás? Bueno, ha sido un boom, no solo por lo que significa, sino también porque ayuda a descargar un montón. Sí, obviamente, obviamente, muy contenta de estar acá para hablar un poquito de Zumba. Muchas gracias, muchas gracias. Y algo que es ancestral, la meditación, el yoga, también ayuda a desestresarnos y que más que Delia Kata, nuestra querida profesora de yoga, ¿cómo estás? Muchas gracias Miriam, muy bien, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, un placer. Así que, sí, sí, siempre es un placer. Bueno, vamos a estar hablando de esto, la enfermedad del siglo XXI, ¿cómo la combatimos? ¿Hasta dónde nos puede hacer daño? Los invito a todos a compartir este informe disparador y arrancamos la charla. Vivir alterados, corriendo, con mucha presión en el trabajo, son algunos de los factores desencadenantes de la enfermedad que nació en el siglo XXI, más conocida como estrés. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés, se presenta como una de las reacciones fisiológicas que preparan al organismo para una acción. Considerado desde este punto de vista, el estrés sería una alarma, una respuesta necesaria para la supervivencia, respuesta que puede ser coherente con las demandas del entorno o bien insuficiente o exagerada. El sufrimiento tiene otro nombre que se llama estrés. El estrés tiene alarma, resistencia y agotamiento. Aguanté todo lo que tenía que aguantar hasta el momento en que no aguanté más, me fui de vacaciones, me relajé y ahí usted puede. Tener un infarto, un accidente cerebrovascular, una convulsión, inmunodepresión, como en mi caso, y alguna infección. ¿Qué es lo que sucedió? Estrés, que se hizo crónico y se sostuvo en el tiempo. ¿Qué es el estrés? El estrés es una relación entre cargas versus resistencia. Y la verdad que hay algunos medicamentos que son muy útiles para trabajarlo. Las consecuencias de padecer estrés pueden desencadenar en trastornos de ansiedad, ataques de pánico, ansiedad generalizada, desarrollo de obsesiones o depresión. Además de aumentar la sensación de agravio en las relaciones sociales, familiares y laborales y convertirse en una herramienta de distorsión de la realidad. Vivir bajo estrés implica un gran deterioro físico, psicológico y relacional. Sonrisas no vas a ver, andares tristes, robotizados a rutinas que parecen chistes. Otro día encadenado a tu labor, apenas queda tiempo para una pizca de amor. Es el calor que se expande por lágrimas perdidas. ¿Cómo no sufrir? ¿Cómo no llorar heridas? Almas abatidas, consumidas por estrés. Para tener una mejor calidad de vida, animate a reír, bailar, cantar, hacer deporte, relajarte. En Miradas te recomendamos cómo sacar el estrés. Muy bien. Y acá arrancamos con este informe. Bueno, y sí, primero es fundamental. ¿Hay varios tipos de estrés, Martín? ¿O es uno? En realidad es uno. Es uno. A mí me parece que por ahí lo que yo podría agregar respecto de lo que vimos en el informe es desde ya que hay medicación que pueda ayudar, pero quizá también poder empezar a darle la posibilidad al paciente, a quien viene con estos síntomas de insomnio y demás, lo que se ve en el informe, que empiece a desplegar algo del orden de la palabra, que pueda poner en palabra su padecimiento. Entonces el estrés en realidad es una categoría social en la cual se incluyen un montón de síntomas. Entonces me parece que lo importante es también que el paciente pueda poner palabra respecto de eso que está padeciendo. Claro, porque recién veíamos, uno siempre habla del estrés, nos pasa. Estoy re estresado, me duele esto, me duele aquello. Pero recién cuando hablamos ya de ataques de pánico, creo que eso ya es grave, que una persona no pueda salir, no pueda comunicarse, lleva un momento de gravedad en donde hay que pararlo porque después puede avanzar también. Sí, es verdad que por ahí, hablando un poco de la época que recién veníamos charlando previamente, es verdad que hoy en día la presentación de los pacientes es diferente de hace unos años atrás. Lo que sucede es que los pacientes vienen como muy angustiados, la gente está muy angustiada, está muy mal, presenta muchas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo. Entonces digo, ahí es donde yo creo que es necesario empezar a poner palabras. Si digo, antes la persona tenía como más recursos simbólicos, si se quiere, habría más una cuestión simbólica para poder tramitar lo que le pasaba. Ahora la persona viene y no sabe lo que le pasa, viene angustiada, viene con ataques de pánico, se juega a nivel de cuerpo. ¿No? Digo, se juega a nivel de cuerpo. Y puede pasar también que no sepa la persona que tiene estrés, que lo asocie a un síntoma aislado, dolor de cuello, dolor de espalda, algún nerviosismo particular, pero que no sepa que tiene estrés. Sí, yo creo que ese es un trabajo que por ahí tenemos que hacer nosotros, en el sentido de que la persona empieza a tomar conciencia y empieza a anudar algo y empieza a entender qué es lo que le pasa. Me parece que es importante no erradicar el síntoma, no eliminarlo, sino poder escuchar eso porque da cuenta de que algo está pasando. Creo que eso es importante. Absolutamente. Y aparte de poner palabra, que es fundamental, porque si no se exterioriza, siempre queda adentro. ¿Las actividades ayudan? Sí, claro que ayudan. Eso por ahí capaz que después lo podemos hablar un poquitito más, porque tiene que ver con esto que también veníamos hablando, del orden del exceso. Hay algo que es propio de la época de este no poder parar. Entonces ellos sí ayudan en tanto y en cuanto puedan poner un freno. Pero el problema es cuando uno se repite en esta cuestión del más, del exceso, de lo ilimitado. Claro, estoy sumando cosas y me estreso más. Exacto. Entonces ahí estaría un poco la cuestión. Claro. En tu caso, Valeria, bueno, profesora de Zumba, es una actividad que necesita para descargar mucha energía. ¿Te han comentado las chicas que vienen así, o chicos, o hombres, que vayan a bailar, que lo hacen no solo por una cuestión física, sino también por una salud mental? En realidad lo que tiene la actividad más que nada, sí, yo tengo gente con problemas de ansiedad, tengo gente que tiene depresión. O sea, uno se involucra mucho como instructor. También depende mucho también de la persona, ¿no? Yo soy una persona que soy como muy permeable a eso. Entonces, bueno, hablo con la gente que va a las clases. Entonces, es gente que por ahí está muy encerrada. Y sobre todo con este tema también lo económico que atrae hoy aparejado el país, que los gimnasios quizás no están tan accesibles, buscan quizás actividades fuera de lo que es el gimnasio, buscan otros instructores, no solamente de Zumba, ¿no? Otras actividades que tienen que ver también con lo económico, que por ahí es un poco más accesible. Pero bueno, yo tengo mucha gente dentro de lo que es mis clases. Y además también obviamente está el factor que tienen hijos, ¿no? Eso también implica otras responsabilidades, ¿no? Pero sí, uno se involucra bastante. Y lo que tiene a favor más que nada Zumba es lo que hablábamos recién antes de empezar el programa, que quizás no involucra tanto la competencia, no involucra tanto sumar más estrés en la actividad física, ¿no? La música ayuda. Es un momento de relax. Acompaña, es una hora en realidad donde uno se va a relajar realmente y la verdad que yo lo vivo como instructora así desde que empecé y cuando era alumna también. Claro. Y hablando de relax, pasamos a la señora profesora de Baki Yoga, que la verdad esto de poder conocerse y poder concentrarse exige tener que frenar la cabeza sí o sí y relajarse de verdad. Sí, sí. Como es, lo que pasa es que el yoga enfoca una sanación integral del cuerpo, ¿no? Cuerpo, mente, emoción y espíritu, ¿no? Entonces todo el trabajo que nosotros realizamos es específicamente para ir de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, la meditación va de adentro hacia afuera, ¿no? Poder acallar la mente, poder tomar conciencia corporal y de sentir verdaderamente lo que nos está pasando, ¿no? Porque, bueno, veíamos, ¿no es cierto?, en el informe, ¿no es cierto?, ataques de pánico, ansiedad, ¿no? Entonces llega un punto como uno no se conoce a uno mismo, entonces empieza como a sentir miedo, ¿no es cierto?, con todas esas sensaciones que percibe desde la afuera, ¿no? Entonces la mente no puede parar, ¿no? Claro. O me pasa esto, me pasa... Y más sumado a lo cotidiano, a lo que cada uno vive, ¿no es cierto? Todo el día. Entonces poder abstraerse un poquito, ¿no? Y tomar conciencia de uno, poder escucharse, poder expresar lo que estoy sintiendo, poder tener una mirada objetiva, ¿no es cierto?, de lo que me está pasando. Y siempre hay una salida, ¿no? Siempre. Sí, Delia, claro, y por ahí también el tema es en qué aporta el yoga, en qué ayuda a una persona estresada o a sacar esto que vos decías de no conocerse a sí mismo, estos síntomas de depresión, porque hoy sabemos que lamentablemente es muy común. Sí, sí, la técnica es lo que ayuda, ¿no es cierto?, las posturas de asana, la respiración. Nosotros decimos que trabajamos a partir de los centros energéticos, llamamos nosotros, que están relacionados con las glándulas. Esas glándulas tienen una relación mental. Entonces las posturas, masajeando esos lugares o trabajando en ciertos lugares, indirectamente trabaja la mente, no es necesario que yo me ponga a pensar, que me dé relajación. No, indirectamente. Y es más, si nosotros a veces no estamos acostumbrados a respirar de manera correcta, nuestra respiración siempre tiene que ser por nariz, ¿y por qué? Cada vez que éramos bebés respirábamos así, con la nariz. Claro, y después por ahí nos respirábamos profundamente, ¿no es cierto? Entonces esa entrada de oxígeno más al cuerpo aumenta la capacidad pulmonar, ¿no? Y por ende también eso te ayuda a relajar. Dice, está comprobado que baja las palpitaciones cardíacas, aprender a respirar. Claro, lo que hablábamos hoy, hace un ratito cuando empezamos, para ponernos un poquito en tema todos, que nos pasaba, Ale y yo las dos, hacemos baile. Y fue la manera de conectar y de sacarnos y de poder bajar un poquito el estrés diario. Baile y zumba. Y hockey, todo, yo me quedé con baile. Esto también era una manera de decir, bueno, pará, y yo les contaba, les decía a Martín, aparte, ¿sabes por qué elegí baile? Porque yo empezaba a andar en un gimnasio y mi cabeza no paraba. Entonces me di cuenta, esto no es para mí. Entonces, más allá de uno que siempre tiene que por la palabra buscar un profesional, tiene que buscar la actividad, ya sea yoga, zumba, baile, correr, la actividad que lo ayude, ¿no? Un poco, tiene que encontrar su lugar. Sí, 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 por supuesto. Y es muy interesante seguramente la cuestión de todo el pensamiento oriental. Es otro tratamiento del cuerpo también, ¿no? Digo, pero quizás estar advertido en esto de que uno hace una cosa y empieza a hacer otra, ¿no? Que es muy propio de la época. A ver, pasa con el trabajo también. Tomo un cargo, más allá de que la situación hoy en día esté complicada económicamente, y sea necesario, pero es que tomo un cargo, tomo otro. Si me quedan un par de horitas, tomo, sigo tomando. O pasa con el deporte también, ¿no? De que por ahí uno empieza caminando y al poco tiempo, esto lo decía una psicoanalista de Buenos Aires, Marita Manzotti, que arranco caminando y después a las tres semanas quiero ya estar caminando siete kilómetros y arranco corriendo, quiero correr un pentatlón. ¿Tanto exigencia? Es algo del orden de lo ilimitado, ¿no? Digo, que es propio de lo humano, ahí está en la condición humana y que este sistema, que es el neurobiolarismo, es como que lo pone al trabajo. Entonces lo confronta al sujeto constantemente con una imposibilidad, porque nunca termina de saciar. Yo siempre quiero más. Siempre quiero más. Entonces es una época muy propicia para este tipo de cuestiones. Yo no sé si es tanto curar el estrés. Lo que sucede seguramente con estas actividades y en la clínica también es que la persona empieza a sentirse mejor, porque puede poner un límite a lo que le pasa. Pero me parece que también hay que tener una escucha y poder mirar, ya que estamos hablando de la mirada, esto también es un lugar distinto, porque está queriendo decir algo, está queriendo decir que algo no está funcionando. Entonces no hay que erradicarlo, sino que hay que poder escucharlo, mirar. A eso voy, porque nos suele pasar, nos ha pasado creo que a gran parte, esto de esta angustia. Y estoy angustiada y no sé por qué. Y estoy angustiada y no sé por qué. Y muchas veces porque uno no quiere mirarse adentro tampoco. Exacto, claro. Ahí hay que poner un límite. Están, pero bueno, ¿qué pasa? Exacto. Darle el estatuto de que algo no está andando bien. Y que no se trata de, insisto en esto, está bien la medicación en algunos casos, digo, pero tampoco generalizar, porque estamos en un momento que cualquier cosa es medicalizable. Claro. Y tampoco eso está bueno. Entonces hay que estar advertido de esta situación también, no hace bien. Hay cuestiones en donde uno con hacer una pregunta y la persona hablando, o haciendo alguna actividad, como ustedes planteaban, se empieza a sentir mejor. Totalmente. ¿Qué les parece si escuchemos a la calle? Porque por supuesto, como siempre en Miradas, queremos saber qué les pasa a ustedes. Ya, ya viene, ahí estamos. Vivir alterados, corriendo, con mucha presión en el trabajo. Pero un poquitito, ya vamos a compartir ahora la encuesta. Pero bueno, si hay mucha gente... Tenía una pregunta para Valeria, desde la historia personal. Bueno, ¿por qué elegiste hacer Zumba? Porque vos me dejaste una frase... Me dejaste una frase que era eso, ¿no? Que uno siempre elige Zumba por algo. Sí, en realidad tiene que ver mucho con lo que dice Martín. En realidad yo este año me empecé a dedicar a Zumba. Antes era supervisor de una tarjeta de crédito. Tenía un cargo bastante... Ay, no, no, yo me agarro, claro. Imagínate hoy, por eso le quería preguntar. Sí, en realidad tiene que ver más que nada con eso. Yo renuncié a mi trabajo el año pasado. Y bueno, estuve fuera del país un tiempo. Y bueno, pasó un detonante personal, en realidad una pérdida grande familiar. Y bueno, todo eso hizo que... Obviamente hay gente que, por eso te decía yo, hay gente que puede, por ahí como yo y como varios, como ustedes, canalizar, como vos, canalizar los malos momentos en cosas positivas y en hacer actividades físicas. Y hay otra gente que no, que se encierra. Claro. No somos todos iguales en ese sentido. Yo empecé a hacer Zumba en diciembre del año pasado. Y bueno, empecé como alumna. Estuve varios meses. Estuve con una instructora acá que es Valeria Espinoza, que es bastante conocida acá. Hasta que lo conocí a Isaías, que hoy es mi compañera. Y bueno, nada, empecé a buscar en esta búsqueda de no encontrar qué era lo que quería realmente. Porque yo estaba muy satisfecha en muchos años con mi trabajo. Claro, por supuesto. Con mi trabajo, pero el tema es que nunca me llenaba. Ese es el problema. Para mí a veces las pasiones no van de la mano con lo laboral. Ese es el tema, creo, también puntual. Yo en Zumba encontré eso, que me dan ganas de ir, que me gusta hacer la clase y me gusta transmitir también lo que me pasa a mí en lo personal. Que creo que somos los más que necesitamos el apoyo de los que estamos súper 100% bien. Ah, no, por supuesto. En la sociedad, me parece que somos los más. Y acompañar a esto, en la gente de esto, de decir, bueno, a ver, yo también me pasó lo mismo que decías vos, de ir a los gimnasios y dejarlos, de sentir por ahí un poco más de estrés, sin desmerecer obviamente el ámbito. Porque obviamente uno son elecciones, pero por ahí yo en Zumba hice yoga también un tiempo hasta que se fue mi instructor. Pero me parece que en estas actividades donde el vínculo es más cercano, me parece, como instructor a los alumnos, la llegada es más rápida. Y yo encontré ese refugio en Zumba. Qué bueno. La verdad que a mí me llena hoy y me gusta mucho la actividad que hago y no tiene nada que ver si con lo que hacías. Claro, no, evidentemente no. Delia, ¿se sumaron más personas a tratar de buscar una relajación diaria a todos los problemas que hay? Mira, ya hace 10 años que estoy acá en Ushuaia y hace 8 más o menos que estoy sola trabajando y cada vez hay más gente. No solo en la parte de yoga, sino también, viste, yo soy masoterapeuta y también en la parte de masajes. O sea, cada vez van en busca, ¿no es cierto?, de hacer alguna actividad que se puedan sentir bien. O que simplemente que sea un instante para relajarse y dejar de decir, bueno, en este momento me relajé absolutamente, no pensé en nada, mi mente pude parar un instante. Y sí, la verdad que buscan, se informan también, se informan con el reiki, pasa lo mismo, de la terapia ayurveda, por ejemplo. La gente es como que está más abierta también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hacer muchas otras cosas, buscar otras cosas, ¿no? Absolutamente. Para complementar. Vamos a una pausa cortita y en el próximo bloque sí, ya vamos a ver las encuestas. No se vayan enseguida, seguimos hablando con mil debiladas distintas sobre el estrés. Viene el fin de semana y vamos a empezarlo con toda la energía. ¡Suscríbete! 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 Gracias.